Y con sabor Si de mi lado te vas, te arrepentirás Si de mi lado te vas, te arrepentirás Porque nadie te amará, como te amo yo Porque nadie te amará, como te amo yo, como te amo yo Quiero que me digas tú, si tu amor es de mi Quiero que me digas tú, si tu amor es de mi Ya no quiero recordar más tu amor, maldito Ya no quiero recordar más tu amor, maldito Si de mi lado te vas, te arrepentirás Te arrepentirás Si de mi lado te vas, te arrepentirás Te arrepentirás Porque nadie te amará, como te amo yo, como te amo yo Porque nadie te amará, como te amo yo, como te amo yo Si de mi lado te vas, te arrepentirás Te arrepentirás Si de mi lado te vas, te arrepentirás Te arrepentirás Porque nadie te amará, como te amo yo, como te amo yo Porque nadie te amará como te amo yo, como te amo yo Música Quiero que me digas tú, si tu amor es de mi Quiero que me digas tú, si tu amor es de mi Ya no quiero recordar más tu amor, maldito Ya no quiero recordar más tu amor, maldito Música Y sigue bailando con Chichi Quiero que me digas tú, si tu amor es de mi Quiero que me digas tú, si tu amor es de mi Ya no quiero recordar más tu amor, maldito Ya no quiero recordar más tu amor, maldito Música 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 Música